Si tú haces mucho entrenamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que tratas, repito, es de estimular el crecimiento muscular. Estimular tus músculos, sí, con una cierta disrupción, con un cierto daño muscular. Pero si el daño se excede, si haces de más, si haces mucho, lo que vas a provocar es que el estímulo ya no sea eficiente y que empieces a acumular mucho daño muscular, mucho estrés. Y esto no va a ayudarte a crecer más. Y bueno, entonces, vámonos con esto. Cinco errores comunes que cometen los hombres al entrenar. Ojo que obviamente no son exclusivos totalmente de los hombres. También hay errores que las mujeres cometen, como en la charla de mujeres, pues hay errores que los hombres también pueden cometer. Pero digamos que son un poquito más exclusivos del sexo masculino. Entonces, vamos a comenzar. Primer error. Déjenme poner aquí. Primer error. Es el error más común. Querer cargar mucho peso. Y no es tanto por el querer cargar mucho peso, ¿no? Obviamente, como les hemos explicado, les he explicado, la idea cuando vas a entrenar, pues claro que debe de ser esforzarte, ¿no? Claro que debe de ser crear, pues, de cierta forma un estímulo que haya una disrupción en tu sistema, en tu cuerpo, en tus músculos, porque esa es la forma en la que tu cuerpo se adapta. Tu cuerpo no va a crecer, no se va a adaptar si tú vas y el estímulo que le proporcionas, pues es muy bajo. No va a haber la necesidad de cambiar. Ahora sí que por eso luego hasta metafórico y poético es el entrenamiento, ¿no? Porque literal es ir a sufrir un poco, ¿no? A llevar tu cuerpo a un límite que muchas veces es hasta cierto punto desagradable para que todo ese esfuerzo que estás haciendo, todo ese compromiso, todo ese sufrimiento se traduzca en algo mejor, ¿no? Que tu cuerpo se haga más fuerte, se haga más resiliente. Por eso también es tan poético el entrenamiento, ¿no? Entonces, claro que debes de esforzarte. Lo que muchas personas no saben y yo se los repito y se los repito y se los repito y se los repito mucho porque, bueno, no voy a decir nombres, pero tengo muchos exalumnos, muchísimos, muchísimos. He entrenado yo creo que en estos 7, 8 años como entrenador en línea a más de 20,000 personas fácilmente, ¿no? Algunas las he entrenado por mucho tiempo. Algunas personas pues nada más han estado conmigo un periodo. Pero pues cuando tengo la oportunidad sigo a mis alumnos, ¿no? O los hago mis amigos en Facebook. Y me ha tocado que algunos exalumnos, varios, bastantes, algunos no, algunos sí, los veo haciendo totalmente las cosas diferente a como yo traté de enseñárselas, ¿no? Y por eso sé que es tan fácil caer en esta trampa de el cargar más por cargar, ¿no? Tratas de hacer tus repeticiones máximas, tratas de ponerle 100 discos a la barra, a la máquina. Pues por un lado para tal vez impresionarte o impresionar a los demás. Por otro lado, porque tienes en la cabeza tatuado que es la única forma de crear más músculo. Y esto es completamente falso. Por el lado de cargar más peso por cargar más peso que normalmente lleva a deformar la técnica, que normalmente lleva a lesiones, que normalmente lleva a estímulos muy bajos, ¿no? Porque imagínate, el estímulo que tú vas a sufrir o va a tener tu cuerpo haciendo una o dos repeticiones. Inclusive, aunque lo hagas con perfecta técnica, tratar de sacar tu repetición máxima, tus dos repeticiones con el máximo peso, no vas a tener el suficiente tiempo de estímulo en tus músculos para que crezcan. Te vas a hacer más fuerte, sí, en el caso de que lo hagas con buena técnica, pero la verdad es que muy pocos lo hacen con buena técnica porque efectivamente desde el inicio tratan de ponerle la mayor cantidad de peso a la barra. Nunca se dan el tiempo de aprender la técnica correcta. Y bueno, ya vienen las olimpiadas, ¿no? Este año, alterofilia, son personas que la pasan muchísimas horas diarias tratando de perfeccionar dos o tres movimientos. ¿Por qué? Porque es muy difícil cargar cosas pesadas bien. Tu cuerpo, claro que lo puede hacer, pero mientras más pesado cargues, pues por un lado hay más riesgo, pero por otro lado también vas a tener más problemas para dominar ese peso. Y si no es eficiente o no es tan eficiente como cargar un peso no tan grande, moderado, pero compensando esto que tú no cargas una o dos repeticiones, sino con más repeticiones y menos peso, pero haciéndolo bien, créeme, los resultados van a ser mucho mejores. Y no lo digo yo como tal, lo dice la ciencia. Hay muchísimos estudios que comprueban que ya es definitivo esto, que es mejor hacer un rango de repeticiones más amplio, con un mayor control, con una técnica mucho mejor para crear más crecimiento muscular. Estamos hablando de desarrollo muscular, no estamos hablando de fuerza. De fuerza, claro que cargar más peso y menos repeticiones va a ser más eficiente, pero si estamos hablando de volumen, si estamos hablando del compromiso de crear músculo, el hacer una, dos, tres repeticiones no es lo ideal. Y bueno, luego tratan de sacar seis, siete repeticiones, ocho repeticiones con una gran cantidad de peso que no dominan. ¿Cómo vas a ver que una persona está tratando de cargar mucho peso de mala manera? Pues su técnica se deforma y ya cuando se deforma tu técnica, dejen ustedes el riesgo de lesión. Realmente no hay estímulo, o sea, es como si te estuvieras, no sé, yendo a, no quiero decir perder el tiempo, porque pues algo te ayuda, pero también hay mucho riesgo y muchas de esas personas son las que terminan lastimándose con lesiones en rodillas, codos, hombros. Pero la verdad es que es un trabajo muy poco seguro y muy poco eficiente. ¿Para qué vas al gimnasio? Quitas tiempo a tu día, a tu familia, a tu trabajo, para ir a hacer las cosas mal, nada más porque quieres cargar mucho peso. Si tú entiendes bien el concepto, no, nunca vas a ponerte en ese riesgo, nunca vas a intentar cargar más peso por cargar. Siempre vas a tratar de dominar la técnica y eso es lo más importante, porque lo que quieres es ir a estimular tus músculos, todas tus firmas musculares, las de contracción rápida, las de contracción lenta o bajo o alto umbral, de una buena manera para crear músculo. Entonces, dejen de hacer esto, dejen de cometer este error. Menos de cinco repeticiones no es lo ideal. Puede, en cierta forma, ayudarte, pero no es lo ideal. Ayer hablábamos que entre cinco y diez repeticiones te sirve, pero también entras en un rango donde pues corres riesgo, porque repito, el problema no es tanto el cargar mucho peso, sino el problema es cargarlo mal. Si tú ya tienes muchos años, tienes mucho control de algún movimiento, tienes perfecta técnica, órale, te la compro. Intenta cargar más peso de vez en cuando, porque también ayer hablábamos que mantenerte en una zona o en un rango no es lo ideal. Lo ideal es probar distintos rangos, es decir, si alguna parte de tu entrenamiento lo debes de enfocar en tratar de cargar más peso, pero trata de que sean los ejercicios con menos riesgo y que domines más para que tu técnica sea lo más limpia posible y haya el estímulo adecuado y el riesgo de lesión sea pues muy bajo. Porque si no lo haces así, el resultado no va a ser ideal y el riesgo de lesión es altísimo. Entonces, dejen de cometer este error, por favor, se los repito y se los repito y se los repito. Si tú quieres realmente mejorar a corto, mediano y largo plazo, este, este, este tip, este error, es el que debes de quitar totalmente. ¿Sale? Siguiente. Hacer mucho volumen, mucho volumen, basura, ¿no? Que se le llama. Y bueno, va asociado de cierta forma con el cargar más, ¿no? Y bueno, son errores que también cometen las mujeres, repito, pero está, y yo veo esto mucho asociado con este, con nuestro sexo, ¿no? El masculino, porque siempre tratamos de competir, siempre tratamos de superar nuestros límites, creemos que el más es mejor, ¿no? y está bien en ciertos aspectos de tu vida, pero en el entrenamiento no es lo ideal. Si tú haces mucho entrenamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que tratas, repito, es de estimular el crecimiento muscular, estimular tus músculos, sí, con un cierto, con una cierta disrupción, con un cierto daño muscular, pero si el daño se excede, si haces de más, si haces mucho, lo que vas a provocar es que el estímulo ya no sea eficiente y que empieces a acumular mucho daño muscular, mucho estrés y esto, pues, no va a ayudarte a crecer más. El punto es que necesitas ser consciente de que hay un punto donde debes de moverte que es lo ideal para tener un correcto balance entre estímulo y daño, porque si el daño supera el estímulo, es decir, haces de más, haces mucho, pues, igual, vas a pasar mucho tiempo en el gimnasio, puede ser que estés totalmente agotado, puede ser que todo el tiempo te la pases adolorido, pero no vas a crecer, no vas a estar logrando tus objetivos. Todas estas personas que se la viven adoloridos por entrenar, muy probablemente están haciendo de mal, de más, y no estoy diciendo que esté mal, que estés adolorido, de hecho, al contrario, si tú trabajas muy, digamos, en una intensidad muy baja, pues, tampoco vas a lograr esta disrupción, este estímulo necesario para que tus músculos se adapten, y muy seguramente nunca vas a estar adolorido, pero el estar adolorido siempre, o sea, que tu meta sea el buscar que tus músculos siempre te duelan, es una equivocación, sobre todo porque en etapas futuras todo este estrés, todo este cúmulo de estímulos llevados al máximo, pues, te va a provocar una sobresaturación en tu sistema, tus músculos no se van a alcanzar a recuperar de forma eficiente, y no vas a lograr lo que quieres, que es que tu cuerpo se adapte y se haga más fuerte, más grande, más resistente, sino que siempre lo vas a tener en un punto bajo, como puedes entender que te sobrepasaste, que no estás logrando tus objetivos, pues en primer lugar no vas a ver resultados, eres de estas personas que siempre tienen su mente, es que, ¿qué pasa? cada vez hago más, antes duraba una hora y veía resultados, y ahora que estoy haciendo dos horas, tres horas diarias, sigo igual, no estoy viendo resultados, gimnasio donde me paro, gimnasio donde voy, digo, no cambio mucho, pero sí, la verdad trato de, no es que me aburra rápido, pero bueno, trato de estar un poquito, por lo menos algunos meses, un año en un gimnasio y luego me cambio a otro, para que haya distintas máquinas, distinto ambiente, ustedes saben, bueno, a mí me gusta hacerlo así, gimnasio donde me paro, donde me voy, hay personas que cuando llego, están entrenando y cuando me voy, siguen entrenando, nunca veo que haya una pausa, un descanso, y van y hacen series y series y series y se la viven en distintas máquinas, etcétera, digo, este error sí, es de hombres y de mujeres, las mujeres con glúteos, con pierna, con femorales, los hombres con hombros, este, pecho, brazos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que, no, no, no hacer tampoco para que no haya esta disrupción, este estímulo que haya, que provoque una adaptación en tus músculos, pero tampoco sobresaturar tu sistema y tratar de mantenerlo sobresaturado siempre porque no vas a ver resultados, lo ideal es estar en un punto medio y ni siquiera es un punto, es un rango, es un rango de series, ¿no? que se mide el volumen por series, o bueno, es una forma de medirla, es como yo la mido, donde tú vas a estar siempre metiéndote, que a veces puedes hacer un poco menos o un poco más dependiendo de la situación, sí, pero siempre vas a tratar de estar en un rango que lo hemos platicado mucho, entre 10 y 20 series en general, es un rango que a la mayoría le queda muy bien, y si haces más de 20 series, siempre, muy seguramente estás, o sea, no estás viendo resultados porque estás metiendo un estímulo que supera la fatiga, siempre va a fatigar al estímulo y esto no va a ser adecuado, no va a ser bueno para el crecimiento muscular. El tercer error, y este sí es exclusivo de los hombres, es no trabajar piernas. Confieso que yo este error lo he cometido en algún punto de mis veintitantos años entrenando, no es mi grupo muscular favorito, afortunadamente he aprendido a tomarle cariño, pero sí, tengo que aceptar que, pues, es el grupo muscular como di, ¿no? Es decir, siempre lunes, martes voy a entrenar la parte superior, el miércoles sí entreno pierna, es decir, por lo menos una vez a la semana sí entreno pierna, pero después, pues, vuelvo a darle énfasis a la parte superior del cuerpo y, bueno, los fines de semana que es cuando, pues, ya a veces vas, a veces no vas, pues, ese no vas es chin, tocaba pierna, ¿no? Un tip que les puedo dar para que esto no suceda es darle prioridad a las piernas, es decir, empezar la semana el lunes con piernas, porque así se aseguran que el entrenamiento con pierna va a ser más completo, va a ser vasto, va a ser suficiente y, pues, muchas veces ahora sí se van a esforzar para completar su entrenamiento de la semana porque, pues, no les va a gustar que otro grupo muscular normalmente de la parte superior se quede sin el estímulo adecuado, ¿no? Otro tip que les puedo dar a los hombres para que trabajen pierna de forma adecuada es usar un tipo de entrenamiento que se llama de alta frecuencia, que es full body de alta frecuencia, donde todos los días trabajas todos los grupos musculares. Esto me ayudó en su momento porque muchas veces la fiaca, la flojera, la falta de motivación para entrenar piernas, pues, una cosa es porque, pues, es un grupo muscular grande, ¿no? Muy grande que te fatigas mucho y, pues, normalmente los hombres donde vemos los cambios pues es en la parte superior, ¿no? Es donde más lo mostramos, más cuando, no sé, vas a la oficina, siempre tienes pantalones largos, pues, las piernas no las luces mucho, lo cual está mal. Pero, bueno, trabajando todos los días pierna, obviamente con el volumen adecuado, no estoy diciendo ve a masacrar y hacer 12, 13, 15 series diarias de pierna, ojo con eso, estoy diciendo que si vas a hacer 20, 25 series por semana de pierna en general, de sus distintas partes del cuerpo, trabajes a lo mejor cuatro series el lunes, cuatro el martes, cuatro el miércoles, cuatro el jueves y cuatro el viernes y si vas el sábado, cuatro el sábado. Cuatro ejercicios de pierna es suficiente para estimular tus músculos, obviamente con una intensidad adecuada para que descansen un día y se repongan de manera eficiente para que el día de mañana vuelvas a entrenar pierna. Entonces, cuando tu entrenamiento es completo, que no nada más te toca entrenar pierna, pues no te desmotivas o dices, bueno, voy a hacer pierna, de hecho voy a empezar con pierna a lo mejor hoy y ya lo restante pues lo voy a disfrutar más porque ya son grupos musculares que me gusta sentir como el pecho trabaja, como estoy bombeado de los brazos o como trabajo los hombros, ¿no? Entonces, es otro tip que les puedo dar. Ahora, también para no ser como todos los que te dicen y se burlan de las personas que no entrenan pierna, ¿no? Es un hecho que una persona con un desarrollo muscular en la parte superior muy fuerte y con un desarrollo muscular en la parte inferior ahora sí que muy bajo, ínfimo, pues no se ve bien, ¿no? O sea, se ve como triángulo invertido, hay varios memes que se burlan de este estado. La verdad es que yo en mis veintitantos años de entrenador, de estar en gimnasios, nunca he visto, también lo tengo que decir, a alguien que sí se vea pues muy desproporcionado, muy ridículo. Nunca me ha tocado. Sí los hay, claro, pero no es tan común. También porque uno piensa que vas a estar como Johnny Bravo, ¿no? O sea, con un desarrollo muscular de Mister Olimpia en la parte superior del cuerpo y un desarrollo muscular de patas de pollo en la parte inferior. O sea, no. O sea, si no tienes desarrollado, o sea, para empezar, de forma natural, o sea, es muy difícil por decir imposible que desarrolles a un nivel tan grande la parte superior del cuerpo a un nivel competitivo, ¿no? O sea, es imposible. Y luego la parte inferior, pues, o sea, tampoco estás totalmente sedentario todo el tiempo. Pues te mueves, ¿no? Entonces, por lo menos tienes que tener la masa muscular necesaria y suficiente para soportar tu peso, para caminar, etcétera. Por otro lado, pues las personas que tienen poco tiempo, que repito, tienen que decidir a qué darle prioridad, también pues es injusto que los hagamos sentir mal porque la pierna no le entrenan tanto. Si tienes tiempo y no entrenas pierna por decisión, pues a lo mejor te diría que lo reconsiderarás. Ya si no quieres hacerlo, pues no lo hagas. Pero si tienes poco tiempo para entrenar todo tu cuerpo y tienes que darle prioridad a algo y tú quieres darle prioridad a la parte superior del cuerpo, adelante, no te sientas mal, hazlo. Con que tengas un volumen bajo de mantenimiento, pues vas a mantener el volumen de tus piernas y puedes ir aumentando ese volumen, que vas a tardar mucho más tiempo, lo vas a hacer. Pero bueno, lo que sí, como con las mujeres, la parte superior, pues lo que no te recomiendo es nunca entrenarlo. O sea, sí un desarrollo integral por cuestión estética y también por cuestión salud, pues es adecuado el tratar de entrenar todo tu cuerpo. Ya si quieres darle prioridad a la parte superior, perfecto, pero sí por lo menos un volumen bajo de mantenimiento a las piernas, que bueno, les he repetido en otras ocasiones que el volumen de mantenimiento, pues afortunadamente con que hagas seis series por semana de pierna, series, no ejercicios, series, haces cuatro sentadillas o tres sentadillas y tres pesos muertos, pesados, bueno, con buena técnica, es suficiente para que el volumen de tus piernas se mantenga, ya si quieres un desarrollo mayor y más rápido, pues obviamente el volumen lo vas a tener que elevar, pero bueno, no dejen de entrenar pierna en medida de lo posible. El cuarto punto y este nunca lo había hablado aquí en vivo, es el abuso de los spotters. ¿Qué son los spotters para las personas que no los ubiquen? Son las personas o nuestros amigos, nuestros compañeros de gym, nuestros gymbros que siempre están al pendiente ayudándonos pues casi casi en cada serie, ¿no? Y está bien, el uso de spotters te ayuda a tener más confianza, crea más unión entre los compañeros, más compañerismo, ¿no? Está perfecto, pero el abuso de los spotters es lo que veo mal. ¿Por qué el abuso de los spotters? Porque un spotter no está para que en cada serie esté ahí a tu lado levantando el peso que tú no puedes levantar. Saca otra, saca otra, ¿no? O sea, sí, está padre que te motive tu compañero, tu amigo, tu amiga y bueno, las mujeres lo he visto menos, este sí creo que es un poquito más de hombres, ¿no? Está bien que te motive, pero no tiene que estar pegado a ti, ni siquiera todo el tiempo tocándote la barra sin albur, todo el tiempo, ¿por qué? hemos hablado del fallo muscular, ¿no? Cuando tú utilizas un spotter es porque literal vas a trabajar con un peso que a lo mejor nunca has cargado, con un número de repeticiones que no estás seguro de poder sacar y vas a trabajar al fallo, ¿no? O muy cerca del fallo, muy cerca estoy hablando que no sabes si realmente vas a poder levantar esa barra nuevamente, ¿no? Por eso está el spotter ahí atrás de ti, guiándote y cuidándote, ¿no? Que también la verdad es que si vas a ser spotter aprende a ser spotter, no tienes que estar cargando tú la mitad del peso y tu compañero la mitad del peso, eso no sirve, nunca va a servir. Un spotter ¿cuándo es adecuado o cuándo podría ser adecuado? En la última serie quieres forzarte y quieres ya este es la última serie de pierna, de pecho, de lo que sea y quieres llevar tu cuerpo pues al límite vas a trabajar al fallo la última serie perfecto, ahí lo veo bien, adecuado, no siempre pero bueno tiene una cierta lógica pero que tú desde la serie 1 estés con tu spotter ahí y échale otra si puedes o sea no se vale y no te ayuda porque ni estás cargando tú todo el peso mejor bájale el peso y hazlo bien hemos platicado de cómo trabajar siempre al fallo siempre siempre al fallo provoca que haya un estrés desmedido un daño pues muy grande un cansancio y una fatiga acumulada que va a provocar que las siguientes series y tus siguientes entrenamientos sean con un menor volumen con una menor eficiencia con una menor técnica entonces pues justamente todo esto menor volumen menor intensidad menor técnica menor eficiencia aunque te esté cargando el peso tu spotter tu compañero y tú estés cargando más peso del que cargarías solo pues no te está ayudando para crecer no te está ayudando en nada entonces usen eficientemente los spotters la verdad es que hacen falta de vez en cuando sí pero abusan de estos amigos compañeros que están ahí apoyándolos que te echen porras pues adelante no está padre pero que ya te esté literal esté ayudando a cargar el peso no te ayuda en nada y muy pocos saben ser buenos spotters eso también hay que decirlo porque muchas veces ponen más en peligro a la persona que están tratando de ayudar porque la persona se siente más confiada de cargar más peso y bueno no sé si alguna vez les ha pasado que alguien se le cae la barra está haciendo press de pecho inclusive a lo mejor con un peso bajo con 60 kilos este y ya no puede levantar la barra o sea tú tienes que tener la fuerza y no todos tienen la fuerza de levantar la barra de su pecho y colocarla estoy hablando de un press de pecho o peor haciendo sentadilla o haciendo press de hombro hay muchos videos que estás tratando de levantar el peso y como la persona ya no puede la mancuerna se le va y pum le pega en la cabeza entonces hay que saber también ser spotter entonces no nada más abusen de este recurso por abusar por querer cargar siempre de más o por este sentimiento de compañerismo está padre y son compañeros y son jimbros y lo pueden hacer bien juntos y que padre que se motiven pero bueno aprendan a hacerlo de una manera eficiente para precisamente ayudar a su compañero y el último punto es no descansar justamente lo suficiente lo hemos platicado en muchas ocasiones hablando de descanso podemos hablar de el descanso entre series y el descanso entre sesiones el descanso de series es o se propone que sea entre 2 y 3 minutos y no quiere decir que estén con un cronómetro y midiendo ya pasaron 3 minutos la idea es que ustedes estén preparados y bien repuestos para la siguiente serie para dar el máximo ¿no? todas estas personas justamente uniéndolo con el segundo punto del volumen basura que hacen press de pecho dejan la barra descansan 30 segundos y ya están haciendo cristos descansan 30 segundos y ya están haciendo lagartijas descansan 30 segundos y ya están haciendo este fondos ¿no? para matar aniquilar el pecho la verdad es que este tipo de rutinas donde trabajas el mismo músculo o simplemente donde descansas muy poco no te ayuda porque el cansancio se va acumulando y eso hace que tu volumen disminuya de vez en cuando puede estar bien hacerlo hemos platicado de estrategias técnicas avanzadas de entrenamiento donde puedes usar las mayor reps por ejemplo cuando tienes poco peso y en lugar de sacar 40 repeticiones 3 veces sacas 40 repeticiones descansas poco vuelves a meter el estímulo sin descansar mucho para que ya no saques 40 saques 20 a lo mejor o sea disminuir un poquito y hacer más eficiente tu entrenamiento pero hacerlo siempre trabajar de esta manera está mal y es un error que yo también cometí y bueno entrenaba a las personas con muy poco tiempo de descanso justamente porque todos estos errores estos consejos que yo les doy pues tengo 20 años siendo entrenador o sea realmente no no nací sabiendo y he aprendido porque me ha interesado pues darle los mejores resultados a mis alumnos son rutinas este tipo de rutinas que descansas poco bastante matonas donde si vas a sentir una intensidad más elevada puedes sentir un bombeo más elevado y vas a decir oye es que si descanso mucho pues por un lado no tengo tiempo y por otro lado pues no siento tanto el trabajo o sea en el otro hago 3 circuitos y ya mi pecho está o sea ya no puedo ni levantar los brazos y eso me gusta mucho ok está bien te vas a cansar más sí porque descansas poco pero que quieres quieres sentirte destrozado agotado extenuado con un super bombeo que está bien hasta cierto punto si descansarás lo suficiente y si hubiera un correcto estímulo o quieres que funcione tú puedes hacer varios circuitos con muy poco peso porque no vas a poder cargar mucho peso o puedes hacer 4 series 5 series bien eficientes de pecho con una correcta cantidad de peso vas a provocar un muy buen bombeo un muy buen estímulo vas a poder cargar de forma eficiente más kilos que al final de cuentas lo que quieres es más volumen después de la tensión mecánica el volumen es lo que va a hacer que te crezcan más los músculos si tú quitas volumen pues quitas o quitas probabilidades de maximizar tu entrenamiento entonces qué es lo que quieres hacer cansarte agotarte destrozar tus músculos y sentirte super agotado o ver resultados lo que quieres supongo es ver resultados ahora todas estas personas que están siempre aniquilando sus músculos no estoy diciendo que no vayan a ver resultados muy probablemente van a ver resultados he platicado la historia ya como 3 veces de la verdad una persona que tenía una técnica horrible nunca nunca en mi vida me había tocado ver a una persona que entrenara tan mal lo vi en Smart Fit ahorita que estuve de vacaciones que andaba entrenando con toda mi familia qué barbaridad tenía una técnica espantosa pero estaba algo fuerte o sea sí se veía que hacía ejercicio entonces todos estos consejos que les doy por un lado no es que no vayan a ver resultados seguramente si tú has entrenado como te estoy diciendo que no deberías de entrenar o que no sería lo ideal dices oye pero pues yo ya llevo años y estoy viendo resultados y está padre o sea qué bueno que lo haces así y que te ha funcionado yo lo que te estoy diciendo es basado en estudios en la ciencia en lo que hoy en día se sabe qué es mejor para maximizar tus resultados si tú quieres seguir entrenando como estás entrenando porque te ha funcionado perfecto hazlo pero si notas que lo que te estoy comentando tú no lo haces así te invito a que lo pruebes porque al final de cuentas lo que supongo que tú quieres es optimizar tu entrenamiento entonces entrenando de esta forma en la que te estoy explicando puedes ver un mejor resultado que entrenando como lo has hecho todo este tiempo que puedes haber visto resultados está perfecto pero supongo que quieres ver mejores resultados y esto sobre todo toma más validez cuando ya tienes mucho tiempo entrenando cuando ya estás estancado cuando las las new gains que le llaman las ganancias de novato ya pasaron ya tienes uno o dos años entrenando cada vez vas a tener que optimizar mejor tu alimentación y tu forma de entrenar para ver resultados porque tu cuerpo ya las ganancias de ser novato ya ahí están y ya no vas a poder avanzar más si no haces las cosas mejor por eso son estos consejos y bueno si estás iniciando pues mejor inicia haciendo las cosas bien y no pases por un proceso que a lo mejor te da resultados pero por otro lado te puede lesionar y no es la forma más eficiente de hacerlo y bueno sobre el descanso hablando ya de un contexto entre entrenamientos es importante que tú trates de estimular tu músculo llevarlo a una disrupción que el siguiente entrenamiento hay una distancia suficiente y necesaria ni tan corta ni tan grande ni tan corta como para que todavía estés adolorido como para que tu músculo todavía no se reponga bien y ya lo estés estimulando nuevamente eso lo único que va a crear es una sobrecarga que va a ir pues acumulando estrés y eso pues va a ser contraproducente a la larga y por otro lado pues es un estímulo que si tú dejas pasar mucho tiempo entre estímulos pues no va a haber esta adaptación que tú quieres porque tu cuerpo va a volver al punto de inicio es como si tú entrenas un lunes y no vuelves a entrenar hasta dentro de otra semana que lo hemos platicado que una frecuencia de uno es decir trabajar un grupo muscular y una vez por semana no es lo ideal porque el tiempo que dejas pasar entre rutinas aunque hayas destrozado tus músculos el lunes pues dejar pasar de lunes a lunes es mucho tiempo para una persona natural tus músculos seguramente se van a haber repuesto desde antes y el estímulo lo necesitas meter justamente cuando tu músculo está en esta etapa de que acaba de salir de esta recuperación de esta adaptación entonces trata de descansar lo suficiente aquí hablando específico de este error pues el error es que las personas no descansan pensando que justamente el sentirse cada vez más agotadas o el volver a machacar el músculo pues te va a dar mejores ganancias y recuerden que aquí en el fitness esto no funciona así tienes que ser pues muy preciso sobre qué cantidad de estímulo qué cantidad de descanso para que haya un crecimiento un desarrollo muscular adecuado ¿sale?